En la UPIAP siguen muy de cerca todo lo que tiene que ver con la ciudad aeropuerto y la zona económica especial. Están en constante comunicación y le dan el apoyo a todo lo que tiene que ver con el proyecto más grande que recuerde el cantón de Pérez Celedón y que comenzaría a levantarse este año. Primero apoyamos la iniciativa de gente que ha tenido la visión para desarrollar un proyecto de tal magnitud que a veces incluso hemos hecho la consulta si está alguna gente clara de la magnitud de lo que representa esto. Por lo menos nosotros y personalmente creo que pueden pasar 100 años y no vamos a terminar la zona económica especial por la amplitud de extensión que tiene y todo lo que representa a nivel de desarrollo para el cantón. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en un centro de acopio dentro de esta zona económica especial sería uno de los aspectos que en UPIAP estarían echando a andar como parte de la zona económica y que vendría a ser un gran apoyo para el sector agrícola de Pérez Celedón. Con un centro de acopio que venimos de hace tiempo con la intención de hacerlo, bueno la zona económica nos permitiría hacerlo. El tema de trabajar con una SPEN también con la municipalidad de Pérez Celedón que va aliada a la zona económica, también nos interesa muchísimo, por supuesto que son decisiones que tiene que tomar una junta directiva pensando en el futuro, tanto la organización por sus afiliados como el desarrollo de Pérez Celedón. Y es que en UPIAP están muy activos en este tema, pues para la parte agrícola la zona económica y la ciudad aeropuerto serían de gran importancia. Nosotros tenemos ahí injerencia en el sentido de conocer cuál es un avance, hay todo un equipo profesional en las diferentes áreas que está trabajando, que son tres áreas, lo que es aeropuerto, ciudad aeropuerto y zona económica. Nos interesan las tres, por supuesto que el aeropuerto para nosotros, pensando en el poder articular, centro de acopio, industrialización y comercialización al extranjero, entonces me parece que para nosotros es una oportunidad de oro, así lo catalogamos, en el sentido de poder darle a nuestros afiliados esa posibilidad de darle valor agregado a lo que están produciendo. Pero ¿cuántos saben los miembros de UPIAP de este proyecto? Bueno, nosotros cuando vamos a asambleas de comunidades, hacemos una breve explicación, también en consejos seccionales que hubo en diciembre le brindamos información a nuestros delegados en el sentido de la oportunidad que tenemos ahí, me parece que hay una expectativa interesante en el sentido de que podamos dar ese valor agregado, conjuntarlo con el tema de comercialización. Igual para un tema de financiamiento importante, nosotros lo abrimos con Pronamipe, ¿verdad? Nos parece que estamos amarrando varias opciones que hay, ¿verdad? En UPIAP, como en todos los sectores del Cantón, ven este proyecto como una ayuda para levantar a Pérez Celedón en todos sus apartados.